Presidente, sí, este tema, el pasado 20 de febrero, 11 jóvenes que se encontraban en la fase de entrenamiento para entrar a la Guardia Nacional, pues se los llevó las olas, 4 sobrevivieron, 7 continuaron desaparecidos por un tiempo, hasta ayer se habían recuperado 6 cuerpos, al menos 2 de ellos son de Sonora, uno es de por ahí de Cajeme, otro de Navojoa, otro muchacho de Navojoa. Entonces, preguntarle, bueno, de acuerdo a las versiones de los sobrevivientes, el militar que estaba a cargo les pidió que volvieran a entrar al agua cuando ya se había acabado el entrenamiento, la capitanía del puerto había emitido una advertencia para ese día del clima y el oleaje alto, entonces preguntarle qué información tiene sobre este caso, pues que sí que ha generado impacto allá, tanto en Baja California como en Sonora. Sí, lamentablemente sucedió eso, como tú lo estás exponiendo, así fue, son 11 militares que estaban en entrenamiento, entrenamiento, se salvaron cuatro, se recuperaron cuatro con vida, siete desaparecieron, tenía yo el dato de que ya se habían encontrado cinco, ahora dices tú seis. Sí, faltaría uno, no ha dejado de buscarse, se cuenta con todo el apoyo de la Secretaría de Marina, se inició la investigación sobre los hechos, los hechos, están en calidad de detenidos, sobre todo el responsable del grupo. El militar, sí, es un militar encargado del adiestramiento, se está haciendo toda la investigación correspondiente para eso, y se está atendiendo a los familiares, sí, y lo sentimos muchísimo, muchísimo, hemos estado pendientes sobre este caso. ¿La persona a cargo no sirvió algún protocolo o qué fue lo que pasó hasta ahorita? Sí, es lo que están investigando, hay todo un equipo siempre en la Secretaría de la Defensa para esto, el propósito, se está revisando todo, porque incluso se les encontró con todo su equipo de protección y con las botas, eso es muy pesado, se tiene que dar una explicación.